Pero cerveza, saltando y saltando y saltando y saltando para arriba, 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 para arriba Y vámonos bailando, vámonos gozando, vámonos bailando, vámonos gozando, vámonos bailando, vámonos gozando Sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude Una chelita, una chelita Felicidades por supuesto para todos El público maravilloso A ver Don Esa Vizquierda Más alegre Vamos a bailar Y aquí es este barazo Que suena el todito en Perú Los hijos de Toncache Con sentimiento Para todavía Mercedes Celébralo Porque se analiza Ruchadadores Aquí está todo un pasazo Si señor Suena, suena, suena Arriba la mancha Más alegre Levante la mano, levante la mano Suena, suena, suena Escucha como suena Estoy llegando a mi tierra Y haciendo su olor A tierra mojada Mojada de lluvia Mezclada con sol Toncache es amor Y estoy divisando su puente Suena, 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 suena Y la mano, la rosa Dice que trabaja Por algo mejor Toncache es amor Ya te conoce Ya te conocen Todos te quieren Abrigas al rico Al forastero Al pobre, al obrero Toncache es amor Toncache es amor Toncache es amor Toncache es amor Tú eres a la marcha Vas a leer Sentiendo, sentiendo, sentiendo Sentiendo, sentiendo Toncache es amor Y su gente linda Escucha las canciones de mi tierra Toncache es amor Para todo Toncache Para el amigo Richard Elías Senteno Feliz aniversario Para la señora Mirta Para las producciones Toncache es amor Y estoy llegando a mi tierra Y haciendo su olor A tierra mojada Mojada ante lluvia Despladas con sol Toncache es amor Y estoy divisando su puente Su bello malecón Tierra calurosa Gente que trabaja Por algo mejor Toncache es amor Ya te conocen Todos te quieren Abrigas al rico Al forastero Al pobre Al obrero Toncache es amor Toncache es amor Toncache es amor Nuestra música Nuestro hino musical Escucha a mi gente linda Del bocache Arriba la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chanita? Salud, salud Son cosas de nuestras canciones De mi tierra hermosa Arriba los solteritos Un abrazo por supuesto Para todos los solteritos Como baila Como goza Por supuesto Gracias por ver el video